En esta lección de ajedrez te traemos la perla de Basel, una partida maravillosa y un sacrificio espectacular que te va a asombrar. Disfruta. Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo Video Chistur. Y en esta lección de ajedrez te traemos la perla de Basel, una partida maravillosa, un sacrificio espectacular y un remate magnífico. En esta partida jugada en 1900 en Basel, en Suiza, con blancas Dietrich Dum y con negras Andreas Dum. En esta partida donde el blanco comenzó con E4 y vamos a entrar en una Ruy López, después de alfil F5 a 6, alfil A4, caballo F6. Y después de enroque corto, el negro tiene varias opciones, alfil E7, puede jugar D6, que sería como una stein y difería. Puede jugar caballo por peón, entrando en la variante abierta, puede jugar incluso B5. En la partida el negro jugó caballo por peón. Después de enroque corto, las dos movidas más interesantes sugeridas por la base de Atoriché son alfil E7 y B5. Y en tercer orden, caballo por peón. De hecho lo más jugado, con un poquito más del 30% de las veces, es alfil E7. Ahora, ojo, no quiere decir que porque se juegue mucho sea la mejor movida. A usted le puede servir como orientación para saber qué no jugar y sorprender. Ojo con eso. Pero bueno, en la partida jugó caballo 4. Si después de enroque corto se jugaba alfil E7, que es lo más jugado, podría venir torre 1 para defender el peoncito. Después de B5, alfil B3. Ahora el negro se enroga tranquilamente. H3 para jugar la casilla G4. Y después de caballo E5, para poder matar alfil de B3. Puede venir caballo por peón. Y después de caballo por alfil A por B3. Alfil B7, D3, D5. Y una partida en que el blanco tiene ventaja apertura. Pero el negro ha salido bien. Es una interesante opción. Pero en la partida, después de enroque corto, el negro juega caballo por peón. Que es la variante abierta de la Ruy López. Se come el peón. Y ahora el blanco tiene varias opciones. La principal es jugar torre 1. Otro es D4. De hecho, lo más jugado es D4. Y lo más jugado a un nivel de casi 95% de las veces. Ojo, buen dato. Lo otro podría ser jugar dame 2. Lo otro podría ser jugar alfil por caballo. En la partida, el negro juega torre 1. Pero, después de caballo E4, también está la opción de jugar D4. Y aquí empezamos a complicar al negro, ¿no? ¿Qué puede jugar el negro acá? Puede jugar D5. Puede jugar alfil E7. Si B5, alfil B3, D5. D por E5, alfil E6. Caballo B2, caballo C5, C3. Caballo por alfil, caballo por caballo. Y después de alfil D7, H3. Y el blanco con una pequeñísima ventaja. El negro esperando. Tranquilo. Pero, en fin. El tema es que después de caballo por peón, el blanco juega torre 1. Pegando al caballo D4 y mirando al peón D5. Y ahora el negro juega caballo C5. De hecho, después de torre 1, una opción podría ser jugar el caballo D6. Otra sería jugar el caballo F6. Y otra sería jugar D5. Lo más jugado es lo que jugó el negro, caballo C5. Y ahora, caballo por peón. Que no es lo mejor. Después de caballo C5, primero es jugar alfil por caballo. Y si D por C6, caballo E5 con la idea de jugar un salto del caballo a la descubierta. Hay que jugar alfil E7 para evitar el hack a la descubierta. D4, caballo E6. Alfil E3 en rojo de corto. C4, F6, caballo F3. Y una partida con el negro con ventaja de apertura. Más nada. Partida muy equilibrada. Pero en la partida después de caballo C5, el blanco juega caballo por peón. Cuando el fil por caballo era quizá un poquito más preciso. Y ahora el negro juega caballo E6. Que un poquito dudosa. En realidad después de caballo por peón, era interesante jugar inmediatamente caballo por caballo. Y dejar alfil pagando sobre alfil por caballo, pues. Y si torre por caballo, pum, viene hack. Y ahora jugamos alfil E7. Alfil B3. Me como el alfil. A por B3, D5. D3. QH5. C6. Y después de D3, el negro tranquilo y buen juego. Y tiene pareja de alfiles. Le ventaja negra. Pero después de caballo por peón, el negro dice. Prefiero taparme sobre la columna E para evitar que la torre me haga chistecito. Y probablemente eso perdió al negro, ¿no? Porque jugó caballo E6 cuando yo jugó caballo por caballo, como vimos recién. Y ahora Doom juega D4. Afirma el centro y amenaza D5. Y se cae a la casa negra. Aquí el negro tiene el juego equilibrado. La partida está pareja en este momento. Y ahora el negro juega B5 con la idea de atacar al alfil en A4. Y abrir espacio porque el solfil juega por fianchetto, especialmente por B7. Y gana la gran diagonal. Esa es la idea. Pero B5 es malita. Después de D4, era interesante jugar caballo C por D4. Con la idea de C3, caballo C6. Pero cuidado, tengo ya peón de ventaja. Alfil por caballo. Peón de B por alfil. QH5. QH7. Caballo D2. G6. Dama F3. Alfil G7. Y después de caballo por peón interesante. Dama F6. Dama por alfil por. Y una partida pareja. Pero el negro con pareja alfile. Y levemente mejor. ¿Qué me dice? Pero el tema es que después de D4, el negro no juega caballo C por D4. Dice, primero me echo alfil. Para que no me haga alfil por caballo. Entonces la idea del negro era echar alfil después comerse el peón. Aquí el alfil se viene a B3. Y ahora el negro se come el peón. Caballo C por D4. Pero que ha cambiado. Que el alfil es cierto. Ya no está pegando al caballo en C6. Pero está mirando en la gran diagonal. Y ese es el pequeño detalle. Y esto da origen a la belleza de la partida con la que Dietrich Doom se hace famoso. Y convierte esta partida a Jerez como cualquier otra. En una joya. En la perla de Basel. Fíjense el detalle. Una movida atrás se podría haber comido el peón sin problema. Estando el alfil en la 4. Ahora el alfil está en B3. Se comió el peón y horrible. ¿Por qué horrible? Porque Dietrich demuestra que esa movida es realmente mala. Es más mala que pegarle a la mamá y a la suegra y a la hermana. Todos juntos. Imagínense. Así de mala. Porque le manda a la espectacular dama por caballo brillante. ¡Oh! Y ahora todas las caras se desvolcaron sobre Andreas Doom. Que quedó pero más tieso que perro muerto con los ojos saltones. ¡Tremendo sacrificio de dama! Y se puso a pensar. Y si algún día alguien que haga un video con esta joyita de Doom. Me va a dejar en vergüenza. Imagínense. Era un premonitorio el Andreas Doom. Y se da cuenta que está obligado a jugar caballo por dama. Ahora. El tema que si después de dama por caballo brillante no se come la dama. Bueno. Queda con pies de menos. Pues así es simple. Por ejemplo. Alfil B7. Dama G4. Y el blanco va a tener gran ventaja todo el juego. Pues. Es pieza por peón. Alfil E7. Caballo D2. En rued corto. Caballo DAF3. Alfil F6. C3. C5. Dama H3. C4. Alfil C2. G6. Y en mucho ataque. Alfil H6. El tema que las piezas blancas están entrando por todos lados. Alfil G7. Y cambiar piezas favorece al blanco. Torra D1. ¿Qué mejor juego para el blanco? Se le viene la noche al negro. Increíble. Así que después de dama por caballo. El negro se come la dama y cede a los ojos. Pues compadre. Increíble. Porque ahora viene la consecuencia del sacrificio de dama. Alfil por peón. Jaque. Buena movida. No hay mucho que pensar. Rey E7. Y esto es lo que ha visto Dietrich Dome. Alfil G5. Durando de movida por peso. Pesado de movida. Recupera la dama. Al menos. Así que no era tan fácil eso de que dama por caballo. Sabía que recuperaba la dama en poca movida. Pero lo importante es el ataque. Que cierra toda esta combinación maravillosa. Rey D6. Unicorno azul. Ahora me como la dama. En este momento el negro tiene pieza de menos. Es el resultado neto. Cierto. Pieza menos. Pero el negro se tienta. Caballo por peón. Doblete. Le tengo la calidad de menos. Dice el negro. Pero en realidad después de alfil por dama. Otra interesante idea por el señor jugar alfil B7. El tema. Quiero que se juegue el negro queda medio tieso. Huele a gladiolo el negro. Alfil B3. Astuto. Si torre por alfil. Caballo F7. Pum. Pum. Le pegó a torre de D8. Le pegó a torre de H8. Triplete. Y después de rey C6. Caballo por torre. Rey B6. Caballo por alfil. Y el blanco pintándose al negro. Torre limpio de ventaja. Ventaja decisiva. Guau, 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 guau. Así que después de alfil por dama. El negro ve como recursos esperados. Caballo por peón. Pero Dietrich Tom había considerado todo. Le juega la buena torre de 1. Jaque. Guau, 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 guau. ¿A dónde se va el rey? En la partida el rey se come el caballo. Y queda metido en red de mate. Después de torre de 1. La otra opción. Era jugar rey C5. Pero igual está en red de mate. Alfil por peón. El negro. Viendo como el blanco entra por todos lados. Por la chimenea. Por el patio atrás. Por la puerta delante. Por la cocina. Increíble. Alfil B7. Caballo D2. Caballo por torre. Media cuestión. Dice el blanco. Caballo D3. Jaque. Rey D4. Caballo F1. Alfil D6. Alfil por alfil. Alfil F3. Es el negro más esperado que monja sin regla. Alfil C5. Jaque. Rey E4. Caballo G3. Mate. Uy 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 uy. Fíjense el alfil controla acá. El caballo controla ahí. Acá. Este caballo controla acá. Este alfil controla acá. El rey que ha encerradito. Que terrible mate. Por eso que después de torre de 1. El rey negro dice. Ah como el potro no va a total. Si muero muero lleno. Pero aquí. Dietrich Damm. Tenía todo calculado. Torre de 5. Jaque. Y el rey negro es obligado a salir. Juega el rey a F4. En realidad si después de torre de 5. Se iba a E4. Le jugaban caballo y usé 3. Pum. Check. Obligado a usé F4. Alfil G5. Qué buena movida. Pum. Jaque. Rey G4. Y lo mato con F3. O con H3. A gusto del cliente. No. F3 mate. Increíble. Pum. Qué matecito. Pero en la partida después de torre de 5. El negro se fue. Urgió a F4. Pero ya la partida está cocinada. Alfil G5. Buena movida. Jaque. Y después de rey G4. Lo mata con H3. Pudiendo él lo mataba con F3. Un gran ataque. Y combinación de Dietrich Damm. Que se pinta Andreas Damm. Este ataque maravilloso. Se conoce como la perla de Basel. ¿Qué me dicen? Linda partida. Linda combinación. Lindo rebate final. Por arriba lo ganó el Blanco. Maravilloso. ¿Le gustó? Si le gustó. Deje sus comentarios. Deje su live. Realice el video. Compártalo con su amigo que necesita. Enseñalo a su lumbopino en su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a sus amigos. Suscríbase al canal de YouTube. Para que seamos 50.000. 100.000. 500.000. 1.000.000 de suscriptores. Y se puede apoyarlo en Paypal. Fantástico. Porque así podemos gastar más tiempo. Dedicado al ajedrez. Para que usted aprenda más. Hc. Mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau chau. Chau chau. Chau chau.